Porque estamos pendientes de nuestros clientes, Holcim Ecuador le permite realizar sus pagos de manera fácil y rápida con pagos codificados. El primer paso consiste en obtener su código de solicitante. Lo puede realizar contactándose al 1-700-HOLCIM-465-246, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o contactándose con su asesor comercial. Paso 2. Realice sus pagos en cualquiera de los siguientes bancos. Bolivariano, Guayaquil, Pacífico y Pichincha. Si su preferencia es el pago en ventanilla, simplemente acérquese a cualquier banco con su código de solicitante. Indique al cajero que va a realizar un pago codificado a Holcim Ecuador y realice el pago mediante cheque o efectivo. Si el pago lo realiza en el banco bolivariano, debe llenar una papeleta de depósito, caso contrario no. Con pagos codificados no es necesario que el cheque sea certificado. Luego de haber pagado, guarde su comprobante. Otra forma de pago es vía transferencia bancaria. Ingresando a la banca virtual de cualquiera de los bancos mencionados. Para realizar la transferencia, búsquenos como Holcim Ecuador S.A. Llene el formulario web respecto a su transacción y coloque su código de solicitante donde se lo indiquen. Con pagos codificados, las transferencias deben realizarse entre cuentas del mismo banco. Si realiza transferencias interbancarias de la manera tradicional, debe enviar el soporte a Crest o a su asesor comercial. Las transferencias que se realicen a partir de las 17 horas se registrarán automáticamente a las 8 del día siguiente. Paso 3 45 minutos después, su pago se registrará automáticamente en el sistema y podrá realizar sus compras de cemento. Si usted es cliente de concreto y agregados, debe realizar el pago hasta 24 horas antes de la hora programada para el despacho. Con pagos codificados, no necesitará enviar el comprobante de la transacción para notificar su pago. No olvide tomar en cuenta los detalles de seguridad de cada banco. Recuerde que cada uno tiene diferentes formatos y parámetros para asegurar tu transacción. Para mayor información, manténgase en contacto con su asesor comercial.